¡Hola! ¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Los saluda su amiga Ana desde la Ciudad de México para traerles la superprevia del Clásico Nacional. Por parte de las Águilas, el delantero uruguayo, es decir, Federico Viñas, se encuentra en rehabilitación, por lo que el Piojo Herrera ha estado practicando en su esquema titular con Giovanni Dos Santos, en dado caso de que Viñas no se encuentra en las mejores condiciones para regresar. Respecto a Roger Martínez, a pesar de las molestias que tiene en un tobillo, es posible que pueda jugar este Clásico Nacional. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Andrés Ibargüen, ya que él necesita más tiempo de recuperación. No olvidemos que la última victoria que tuvieron las Chivas contra las Águilas del América en el Estadio Azteca, fue el 27 de agosto del 2016. Pero esta no es una desventaja para Villalpando, quien es un jugador del rebaño, ya que argumenta que a las Chivas le sienta bien jugar en cualquier estadio. Para concluir, podemos observar que ambos equipos llegan con una mínima diferencia de 5 puntos, ya que las Águilas se posicionan en el cuarto lugar de la tabla general, mientras que las Chivas se posicionan en el sexto lugar. Así que ya saben, este sábado a las 21 horas se disputará el Clásico Nacional para que observen todos los detalles aquí por Podium Deportes.